Bueno, bueno, ok, ahora si, me escuchan, si, ok, hola buenas tardes, mi nombre es Roberto Martínez, les voy a hablar de qué es esta onda de cultura, bueno, ok, muchas gracias por estar aquí, tenía ya varios años queriendo venir, pero no me habían invitado, no sé la agenda de los temas que vamos a platicar ahorita, qué es la cultura de la empresa, cuál es la cultura que trasciende fronteras de la empresa, por qué y cómo una cultura se puede volver una ventaja competitiva para la empresa, qué viene para el futuro, además de la cultura y les voy a dar de manera bien breve cinco pasos que pueden hacer. Te voy a cambiar el micro porque creo que se está quedando sin pilar. Bueno, entonces les decía que la idea es compartir con ustedes por qué la cultura es importante para las empresas y cómo cuando una empresa tiene una cultura bien establecida, esta se puede convertir en su marca, en su ventaja competitiva. Estos son los temas, la idea es ver de qué se trata cada una de estas cosas y cualquier pregunta que tengan, no voy a hacer muy larga la plática para que me puedan hacer preguntas, las que ustedes quieran. Mi nombre es Roberto Martínez, soy CEO de Neversoft. ¿Alguien había escuchado de Neversoft aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, Neversoft es una empresa que se dedica al desarrollo de software. Nos dedicamos a hacer productos también y tenemos también una práctica de user experience. Y estamos ubicados en, tenemos tres oficinas en México, una en la Ciudad de México, la otra en la Ciudad de Chihuahua y la otra en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Bueno, como yo me, yo soy ingeniero de profesión y les voy a platicar un poquito de cómo, pues, estuvo expuesto a este asunto de la cultura, ¿no? Por allá en el 97 es cuando creé mi primera empresa y la verdad es que era un desmadre. Bueno, yo creo que esa palabra es un poco corta, ¿no? Pero, pero aquí no me van a dejar decir groserías, así que, pues, nomás voy a decir eso, ¿no? Sin embargo, fue la primera vez que yo estuve expuesto al concepto este de, de lo que se llama desarrollo organizacional y cultura en las empresas, todo lo que tiene que ver con la misión, la visión, los valores en las empresas. Pero la verdad es que, pues, yo estaba muy verde en aquel entonces, era muy, muy joven, no tenía experiencia. Sin embargo, me llamó la atención ese concepto. Total que, para el 2000, tuve que cerrar la empresa porque ya, ya, ya no, no daba para más, ¿no? Bueno, en el 2000, inicié otra empresa y una de las cosas que hicimos mejor, con este mejor. ¿Ya? Ah, ok. Bueno, otra interrupción. Un segundo. Sí. ¿Me agarra la nalga? No me agarra la nalga. Tranquila, tranquila. ¿Ya? ¿Ya? Ok. ¿Está prendido? ¿Este? Sí, ya. Bueno, bueno, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? ¿No? ¿Nada? ¿Ahora? Ok, ¿ahora sí? ¿Ahora sí? Ok. Bueno, entonces les decía que por allá en el 2000 hice otra empresa y una de las cosas que hicimos bien en esta ocasión es que en lugar de enfocarnos en crecer la empresa, nos enfocamos en hacer las cosas con calidad y todo lo que hacíamos estaba alrededor de crear un producto de calidad. Y esa es la cultura que empezamos nosotros, aquel equipo pequeñito que teníamos, que estábamos creando en la organización. En aquel momento me di cuenta que eso era lo mejor que podíamos hacer para el largo plazo. Y ahorita les voy a platicar un poco por qué estoy diciendo eso, ¿no? Entonces, después de haber creado esa cultura, lo que empezó a suceder es que empezamos no solamente a hacer que los clientes llegaran de alguna forma solos, sino que había como un concepto alrededor de eso, un ecosistema donde otras personas se empezaron a acercar para saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el concepto este de qué es la cultura en la empresa. La cultura en la empresa es una serie de elementos que juntos se complementan para crear la cultura y está formada por la misión, por los valores de la empresa, la forma en que se toman decisiones, la forma en que se establecen las prioridades en la empresa, cómo los directivos en la organización comunican las prioridades y las estrategias que se van a realizar en la empresa y cómo las personas que están en la organización responden a estas prioridades. Se dice normalmente que en todas las empresas hay una cultura o puede haber varias culturas. El problema no es ese, el problema es que cuando una organización no diseña su cultura, entonces tiene un clash de diferentes pensamientos o culturas dentro de la organización y entonces el objetivo no se logra, ¿no? Entonces, la cultura en la organización es, como les decía, la serie de elementos, como la visión, los valores, que de manera orgánica suceden en la empresa y que de alguna forma definen el comportamiento de la organización, ¿no? ¿Mande? Ah, perdón. Esta muchacha, ¿no? Gracias. Bueno, otra, a ver, ¿qué estaba diciendo? Ya me interrumpió y se me olvidó. ¿Cómo? Ah, sí, ok. Entonces, estaba comentando esto de que... Algunas preguntas que nos podemos hacer para saber qué cultura tiene la empresa es ¿Cómo se toman las decisiones en este lugar? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se comunican a este lugar las decisiones en la empresa, por ejemplo, también, no? Yo, un ejemplo, hace unos días hablaba con una empresa y me decía, no, pues miren, en esta organización somos fulano, fulano y fulano y yo y lo que nosotros decimos aquí se hace. Eso te dice cuál es la cultura de esa empresa, ¿no? Que quiere decir que es una empresa donde cuatro personas tienen el control de todo, es una empresa autoritaria y nada de lo que digan los demás realmente importa, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la cultura de la empresa. Entonces, otra cosa importante. Yo pienso que una gran empresa empieza creando una gran cultura y solamente piensen en algunas de las organizaciones que ustedes admiran como Google, como Facebook, como Uber, como Zappos, Starbucks o alguna de estas otras. Todas estas organizaciones tienen una serie de valores, una forma de tomar decisiones que es consistente en todas las cosas que hacen en la organización, desde cómo reclutan hasta cómo toman decisiones internas, cómo es la forma en que crecen, etc. Y hoy en día, tener una gran cultura no es una opción, es un requisito, porque las personas, los profesionistas y el equipo o el futuro equipo que vas a tener considera a la cultura de la empresa tan importante como el salario y los beneficios. Entonces, otra cosa importante es que es que las organizaciones que tienen una gran cultura trascienden las fronteras de la organización y entonces empiezan a crear una comunidad alrededor de ellos y sus clientes empiezan a promover los productos de esta organización. Hay un artículo muy bueno que se llama Don't Fuck Up the Culture y lo escribió Brian Chesky, que es el CEO de Airbnb y él platica en ese artículo de una plática que tiene con uno de sus inversionistas que se llama Peter Thiel y para él, a él le llama la atención que el inversionista, alguien que podría estar preocupado por el dinero principalmente le dice solamente no jodas la cultura, ¿no? Y le dice oye, ¿pero por qué me dices esto? Y la razón es porque le dice, mira si tú quieres que esta empresa dure 100 años lo que lo va a sostener es la cultura de la empresa la cultura de la empresa es el motor que hace que tu organización siga innovando y si tú jodes la cultura entonces lo que va a suceder es que vas a joder la máquina de innovación que crea todos tus productos entonces tan importante es para las empresas la parte de la cultura en la organización, ¿no? algo bien importante es que muchas bueno, me atrevo a decir que muchos clientes ahora lo que hacen es no solamente compran el producto que la empresa está vendiendo compran también la cultura y ahorita les voy a hablar de un concepto que es muy reciente pero que está sonando mucho que se llama la economía del propósito purpose economy en inglés y les voy a hablar de algunas organizaciones de cosas que estas organizaciones están haciendo que tienen que ver con tener un propósito mucho más elevado que la parte de la del proveer productos o servicios a un mercado ahorita van a ver de qué se trata eso ok la cultura como diferenciador hoy en día la mayoría de los productos que nosotros compramos son commodity si es decir si yo quiero comprar una playera lo más probable es que la misma playera la encuentre en otro lugar ¿por qué? porque la mayoría de los productos que compramos hoy en día son estándar pues no hay nada especializado o no hay como rocket science la mayoría de los países manufacturan productos la mayoría de los países manufacturan automóviles conseguir un automóvil por ejemplo hoy en día no es complicado comprarte unos zapatos no es complicado y muchas de las empresas lo que hacen ahora es que buscan y utilizan su cultura como un diferenciador y agregan este concepto que les decía de tener un propósito mucho más elevado de la misión de proveer productos y servicios para encontrar clientes que comulguen con sus valores un ejemplo muchos de los clientes que tiene por ejemplo Starbucks pagan más por un café porque saben que Starbucks cuando cuando le compra el café a los cafetaleros en lugares remotos como Colombia Chiapas o África le aseguran al productor que le van a pagar más por ese café de lo que el productor del precio que el productor podría vender en su mercado local porque porque le piden al productor que le paguen más a los empleados y le mejoren las condiciones de trabajo a los empleados de ese de ese lugar ¿no? ¿si? entonces estos son algunos de los conceptos hay una empresa que se llama Toms la que hace las sandalias los zapatos ¿si? ¿si saben cuál es? ellos te dicen si tú me compras un par de zapatos a mí yo voy a regalar otro par de zapatos a alguien que lo necesita y a eso se refiere con con la parte esta de de purpose economy donde lo que muchas empresas sobre todo ahora con la generación de millennials estamos preocupados todavía soy millennial yo estoy canosco pero soy millennial estamos preocupados por llevar al mundo algo mejor de lo que se obtiene ahorita ¿no? no solamente están preocupados por crecer sino que buscan llevar algo que haga la vida más fácil de las personas en este mundo ¿no? entonces a eso se refiere a la cultura como diferenciador bueno en los últimos cinco años y lo van a empezar a ver mucho más en México esta parte de la cultura empieza a tomar más fuerza y las empresas ahora no solamente se preocupan y no solamente se van a preocupar por crear productos y servicios sino se van a preocupar por crear en las personas que trabajan en esa compañía valores que los lleven a a lograr la visión y la misión de la organización pero no solamente dentro de la empresa y en un mercado sino lo que buscan es empezar a crear comunidades donde estas comunidades comulgan con esos valores de la organización y la economía del propósito no es que no quiere decir que que esta economía del propósito vaya a ser la que domine las empresas en este mundo pero muchas empresas están poco a poco montándose en esa economía por ejemplo hace unos dos tres años empezó el movimiento de este de de empezar a consumir productos orgánicos y alguien no sé si alguien conozca una compañía que se llama Chipotle ¿alguien conoce una compañía que se llama Chipotle? ok Chipotle es una compañía que es una franquicia de comida donde vas y te venden burritos y tacos y ensaladas y todos los productos que tú consumes ahí son de productores locales la razón por la cual esta esta empresa creció bien rápido es porque lo que buscaba era acabar con las multinacionales que estaban haciendo dos cosas la primera es estaban matando a los productores locales porque los productores locales que producían por ejemplo pollo de manera orgánica y no tenían que tener estas grandes cantidades de espacio y de producto para estar creando pollos a diario estaban quebrando entonces ellos dijeron oye esta es una forma en la cual podemos empezar a comprar a estos productores locales donde tengamos franquicias y de esa manera no solamente podemos hacer negocios sino que además podemos apoyar la economía local entonces eso es un muy claro ejemplo de lo que está sucediendo en la parte esta de lo que les decía de Purpose Economy bueno después de eso por ahí una empresa que se llama Whole Foods que es un supermercado en Estados Unidos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y empezó a agregar en sus anaqueles productos orgánicos de productores locales pero después de eso vino una empresa que se llama Walmart y ahora Walmart tiene una política de empezar a agregar sus productos en los anaqueles productos orgánicos de productores locales donde sea que haya productores obviamente y a esto se refiere la economía el propósito que está tomando cada vez más fuerza ¿sí? más o menos ok entonces esa es la parte del futuro de lo que tiene que ver con la cultura y cómo las empresas se van a empezar a organizar para crear todo este concepto de propósito de valores alrededor de los productos y servicios que crean y de la economía que están creando para empezar a ayudar a crear un mundo mejor ¿no? muy bien bueno por último yo les voy a dar los cinco pasos que yo creo así muy sencillos de manera bien breve que ustedes como emprendedores pueden utilizar en sus empresas para crear una cultura ¿no? en la organización el primer paso otra vez ok ahí va muy bien ¿alguien aquí tiene una empresa? ¿o es un emprendedor? ¿sí? muy bien bueno el primer paso es tienes que decidir si te vas a comprometer a ser una empresa basada en valores ¿a qué me refiero con esto? es muchas organizaciones o muchas empresas se inician con la mentalidad de crear dinero y la parte de cultura la hacen a un lado ¿sí? si tú quieres crear una organización que esté basada en valores entonces lo que te debes de hacer es comprometerte a crear una organización basada en los valores ¿sí? segundo define los valores y básicamente los valores se definen de la siguiente manera es si tú estás en el punto A y quieres llegar al punto B y debes de definir qué valores necesitas en tu organización y en cada una de las personas que vengan a esa organización para poder lograr ese objetivo ¿sí? si no definen los valores entonces lo que va a suceder es que tú vas a estar contratando personas no vas a tomar en cuenta que tengan una afinidad cultural con lo que tú quieres lograr y entonces cuando la empresa crees que vas a tener una mezcla de culturas que van a chocar cuando tú quieras empezar a tener estrés en la organización ¿sí? entonces es bien importante definir los valores una vez que los definas debes de compartirlos con toda la organización sea chica o sea grande hay que compartirlos con la organización y es bien importante que todas las personas comprendan cuáles son esos valores si en una frase o en una palabra está definido el valor pues está bien ya con eso ¿no? pero si no es importante compartir toda esa información con la organización y que todas las personas que están ahí entiendan esos valores ¿sí? el número cuatro es ponlos a prueba practica esos valores ¿a qué se refiere con eso? es que una vez que definiste los valores entonces lo que necesitas hacer es es encontrar situaciones en la organización donde tengas que tomar decisiones basadas basadas en estos valores y pongas a prueba si las personas están dispuestos a tomar decisiones basadas en los valores eso ¿no? por ejemplo si para tu organización es bien importante que hagas por ejemplo que hagas que le hagas la vida a las personas más fácil pero a la hora de encontrarte con una decisión del tipo oye ¿sabes qué? esto me está costando X cantidad de dinero aunque estoy cumpliendo con el objetivo de hacer mejor la vida de las personas me está costando X cantidad de dinero y si no lo hiciera entonces me ahorro y puedo hacer otra cosa estás estás actuando o estás tomando una decisión en contra de los valores que definiste y eso me refiere a ponerlos a prueba ¿me explico? entonces es bien importante bien importante ponerlos en práctica y asegurarte de que todos inclusive tú como pues no sé si son emprendedores están dispuestos a vivir con esos valores a pesar de que en muchas ocasiones eso signifique perder dinero ¿sí? y el último paso es integrar esos valores a todo lo que haces en la organización nosotros en Nearsop somos una empresa que que estamos basados en una cultura basada en valores y y utilizamos los valores para todo lo que hacemos para contratar para despedir para hacer evaluaciones para adquirir clientes para despedir clientes etcétera para crear estrategias hacemos todo basado en los valores y lo que lo que te ayuda eso es que en el largo plazo empiezas a crear una cultura que empieza a trascender las fronteras de la organización y empiezas a obtener audiencia que comulga con esos valores y que no necesariamente compra tus productos o viene a trabajar contigo pero que promueve esos valores porque entiende que el éxito de la organización y lo que estás haciendo es genuino y perdón y entonces cree en lo que en lo que tú quieres lograr como organización en el mercado ¿sí? entonces esos son los cinco pasos para crear una cultura y lo que tiene que ver con con lo como la cultura se se puede volver una ventaja competitiva como se puede volver parte integral de de la marca del producto que tú estás vendiendo y cómo esa cultura te puede ayudar a crecer de manera consistente la organización sin necesidad de estarte enfocando solamente en la parte financiera ¿no? y bueno eso es todo no sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacerme para que te te van a pasar el micrófono para que te escuchen bueno te quería preguntar viniendo de un perfil de ingeniero ¿cuáles han sido tus mayores obstáculos emprendiendo? porque generalmente pues ingeniero dicen de que ah pues no puedes programar no puedes emprender mejor ponte a programar puedes subir un poquito la voz es que hay mucho ruido y no escucho viniendo de un perfil de ingeniero pero tú tienes el puesto ¿cuáles han sido tus mayores obstáculos emprendiendo? porque mucha gente piensa que un perfil de ingeniero no es para emprender se debería dedicar más a programar o hacer cualquier otra cosa buena pregunta bueno la realidad es que al principio yo creo que yo creo que por un lado tuve desventajas por el otro lado tuve muchas ventajas ¿no? mis desventajas fueron que que yo no estuve entrenado en cosas de administración y eso me costó mucho tiempo y me costó mucho dinero también ¿no? pero por el otro lado me ayudó a innovar en respecto a como una como como la empresa podía podía funcionar y entonces ahora por ejemplo ahorita la persona que estaba aquí les hablaba que todas en la organización deberían de saber qué hacer deberían de conocer cuál era su descripción de puesto y tener tareas específicas y todo eso bueno en Nearsom no tenemos descripciones de puesto no tenemos títulos no tenemos supervisores no hay nada de eso y la empresa funciona perfectamente bien bueno no perfectamente bien pero funciona muy bien es una empresa que crece 40% cada año y tiene una una cultura pues muy fuerte ¿no? esa es parte de las ventajas que puedo decir que tuve al no estar entrenado en este rollo de administración y empezar a inventar cosas que pues no no estaban en ningún lado ¿no? o no las había leído yo en ningún lado más bien si contesté la pregunta ¿alguna otra pregunta? por acá hay un muchacho hola ¿qué tal? bueno mi pregunta es digamos ya tienes un equipo formado ¿cómo le haces para ejecutar el diseño o sea ahí nos presentaste cinco nos presentaste cinco recomendaciones para diseñar la cultura pero en la ejecución por ejemplo y sobre todo cuando ya tienes a lo mejor un equipo digo a mí me pasó lo que tú comentaste o sea estuve preocupado por la papa de la gente dos años y ahora me doy cuenta que una de las cosas más importantes que tengo que hacer es la cultura y pero ya tengo ya llevo una inercia ¿no? como decías una inercia o un choque de muchas culturas diferentes entonces ¿qué tienes que hacer como para realmente ejecutar la cultura y empezar a subir a la gente a esta cultura que estás diseñando o que tienes diseñada? bueno lo primero es que lo que yo haría en tu lugar es que invitaría a todos los miembros en esa empresa o en tu organización a definir los valores en conjunto de manera que puedas encontrar cuáles son esos valores comunes que tienen las personas que además me van a ayudar a lograr el objetivo y poner énfasis en vivir esos valores normalmente en una organización tú puedes llegar y decir una organización que ya está formada tú puedes decir ah mira estos son los valores que tenemos pero en realidad los valores no son esos son los que la gente vive todos los días entonces una de las cosas que puedes hacer es reunirte con todos los miembros de tu organización definir los valores junto con ellos y después comprometerlos a ellos a que operen todos los días con esos valores y cuando alguien no lo haga entonces tienes que tomar la decisión de decir sabes que esta persona no es sana para la organización lo voy a tener que dejar ir porque no me va a ayudar a lograr el objetivo ¿no? ¿sí? 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 por ahí hay un dicho que dice contrata lento despide rápido cuando tú haces una mal contratación les decía la persona de la plática anterior esa es como tener una manzana podrida que pudre a todas las demás alrededor entonces lo que sucede en una organización las manzanas no hablan pero las personas sí entonces lo que sucede en una organización donde tú haces una mal contratación lo más seguro es que empiezas a tener problemas de trabajo en equipo de enfoque de productividad etcétera porque pues hay alguien que no que no quiere hacer lo que la empresa quiere lograr ¿no? básicamente tenemos alguna otra pregunta alguien que está interesado cuando tocas el tema de los valores ¿nos puedes dar ejemplos de valores de Nearsoft como para entender más su cultura? sí cómo no en Nearsoft tenemos cinco valores por los cuales y los cuales nos ayudan a tomar todas las decisiones en la organización ¿no? uno de los valores es trabajo en equipo otro valor es liderazgo ahorita les voy a decir qué significa para nosotros cada uno de estos valores ¿no? el otro se llama Smart and Get Things Done el otro valor se llama Empowerment y el otro valor se llama Relaciones de Largo Plazo por ejemplo en el valor de liderazgo nosotros como les decía no tenemos no hay descripciones de puestos no hay títulos no hay no hay un organigrama porque no tenemos un organigrama si ustedes van y preguntan oye a ver ¿cuál es el organigrama aquí de la empresa? no hay nadie te lo puede dar porque no existe ¿no? entonces sin embargo nosotros para nosotros liderazgo significa reconocer el liderazgo natural de las personas lo que quiere decir que si alguien ve un problema y quiere resolverlo puede ejercer su liderazgo para resolver ese problema independientemente de lo que eso signifique un ejemplo hace unos años ya alguien llegó conmigo y llegó conmigo porque yo yo soy el que firmaba los contratos ¿no? antes ya hay más personas que lo hacen pero antes yo era el único que tomaba esa responsabilidad y llegó alguien conmigo y me dijo oye firma este contrato necesitamos ampliar el ancho de banda de internet porque estamos teniendo problemas con los clientes y pues yo dije ok entonces esa persona detectó un problema los clientes se estaban quejando de de que teníamos problemas de conectividad habló a la bueno junto con otra persona hablaron a la compañía de de proveedor de de internet que son los patrocinadores aquí de hecho metro carrier o mega cable y pidieron que aumentaran el ancho de banda y llegó conmigo con el contrato y podía lo firmar ¿no? entonces eso es liderazgo en NIRSOFT ¿sí? y todas las cosas que hacemos ahí las las hacemos de esa de esa manera ¿no? tomando en cuenta ese concepto de liderazgo ¿respondí tu pregunta? hola este bueno yo le pregunto a usted ¿qué consejo ¿qué consejo les daría a las empresas sobre todo las que están iniciando como las locales o las regionales acerca de fomentar la cultura emprendedora? yo soy de Zacatecas a mí me gusta bueno soy del área de mercadotecnia soy docente y a mí me gusta mucho la cuestión de andar así sobre los negocios indagando fui a una cafetería se llama el señor azul y está muy padre la temática ¿verdad? entonces yo le pregunto cuando ya me sirven el café oye ¿por qué se llama señor azul? ¿por qué en su logotipo incluyen una bicicleta? y fue grata la sorpresa de que no me supieron responder y digo híjole entonces esta empresa ¿qué onda? que no le transmite esa cuestión usted habla de transmitir los valores a la empresa al trabajo que es en este caso en equipo ¿qué consejo les daría a usted para que yo el día de mañana diga a ver ¿por qué se llama el señor azul? y me sepan responder ¿por qué la bicicleta? bueno el consejo es que es bien importante invertir en este en este asunto de la cultura en la empresa desde desde el inicio y es bien importante que como decía ¿no? todas las empresas tienen una cultura sin embargo la cultura no es algo que te va a ayudar a lograr tus objetivos si no es una cultura que está diseñada y lo que vas a hacer es que vas a tener la rotación que tiene Walmart por ejemplo que les mostraban aquí o rotación pues muy alta ¿no? por ejemplo Niersop tiene o tuvo el año pasado un 7.8% de rotación que es mucho menor que el 25% de la industria ¿por qué? porque la cultura nos ayuda a lograr el objetivo ¿no? a dónde queremos llegar cuando las empresas no invierten en esto lo que lo que sucede es que se encuentran con problemas de este tipo ¿no? donde las personas en realidad no que trabajan ahí no están engaged con la empresa y otra de hecho que bueno que me preguntas eso porque en Estados Unidos 70% de los empleados que trabajan en empresas no tienen una no están engaged ¿cómo se dice en español engaged? comprometidos con con la con la organización ¿no? y eso le cuesta a las empresas alrededor de 250 billones de dólares en Estados Unidos al año ¿por qué? porque las empresas no invierten en esto ¿no? entonces es bien importante hacerlo desde el principio ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿no? ok bueno pues entonces vamos a despedir con un fuerte aplauso a Roberto Martínez muchas gracias muchas gracias a todos